¿Cómo estás vos? Yo hace unos días que no duermo apoyándome en cuerpos ajenos fumando un montón teniendo sexo sin corazón entregándome a la exploración doble penetración y ron evitando lugares que tengan tu olor eliminándote de mi cabeza como opción poniéndole mocos a los pañuelos mientras exprimo naranjas y recuerdos me trago el desayuno de la resignación